Hola amigos, ¿qué tal? La atleta nacional Inés Melchor reveló que tras contagiarse de COVID-19 no participará en la Maratón de Lima, que se llega a disputar este domingo y no podrá sumar los puntos necesarios para ser parte de la delegación nacional en el Tokio 2020. Vamos a ver todos los detalles aquí en mi canal Perú. Inés Melchor era una de nuestras principales cartas para los próximos Juegos Olímpicos Tokio 2020. Sin embargo, no podrá ser parte de la cita. La maratonista informó que luego de dar positivo a coronavirus, quedará inhabilitada para disputar la Maratón de Lima, competición que le iba a dar los puntos necesarios para clasificar al torneo. La atleta nacional hizo oficial la noticia por medio de sus redes sociales, explicando que su familia también se encuentra infectada, pero que es tan fuertes como para combatir la enfermedad. Esta semana ha sido muy complicada para mí y mi familia desde que me enteré de que dieron positivo en COVID. Fue mi peor temor y hoy confirmé mi miedo. Salí positiva, son momentos complicados, pero estoy segura de que vamos a salir de esta. Luego llegó la mala noticia. Este resultado me imposibilita poder competir este domingo, para lo cual me preparé mucho. Estoy viviendo uno de los peores momentos de mi vida. Esto me cierra las puertas para participar en los Juegos Olímpicos de Tokio, ya que la única maratón que podía correr para clasificar es la de Lima de este domingo. Inés explicó que todas las otras opciones para sumar puntos para Tokio 2020 se cancelaron. Mi única posibilidad era la de este domingo, y por motivos de fuerza mayor, mi sueño de llegar a mis cuartos Juegos Olímpicos, los de Tokio. Debo dejarlos de lado por mi salud. Finalmente, Melchor reveló que esto no la tumbará y que trabajará para volver con mucha más fuerza. Por favor, cuídense mucho todos. Ahora me toca cuidar de mí. Una triste noticia para la joven atleta, quien no podrá continuar debido a este terrible virus. Desde aquí le mandamos mucha fuerza y esperamos su pronta recuperación. Antes de irnos, no olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Bye. ¿Y tú qué opinas sobre las declaraciones del atleta? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.